Dice, calcula el trabajo realizado con la fuerza peso sobre un cuerpo de 220 kg que cae libremente durante 5 segundos. Eso ya lo hemos hecho, ¿no? Lo que acabamos de hacer, ¿vale? Pero lo que acabamos de hacer nos daba lo que caía. Y ahora tenemos que calcular en el tiempo ese cuánto cae. ¿Cómo sabemos cuántos metros recorre en 5 segundos de caída libre? Esa es cinemática. No tiene más generos. Entonces tendría un movimiento respiratorio cuando esté acelerado de caída libre. Donde la aceleración menos de 1,8. ¿Qué más? ¿El tiempo? El tiempo son 5 segundos. ¿Y la masa? Y la masa no hace falta. En el mátil no hay masa. Entonces tú puedes calcular la altura final, vamos a suponer que la altura inicial es cero, ¿vale? Entonces la altura final va a ser la altura inicial que es cero, más. La velocidad inicial también es cero, más un medio de la aceleración, por el tiempo al cuadrado. Es decir, tú lo sueltas, cualquier objeto. Si tú lo sueltas, es menos 9,8 porque está ahí, ¿no? Sí. Da menos 122,5B. Da menos porque yo consideraba que cero es este y no para abajo. Sacaba aquí un número negativo, ¿vale? Vale. Pero a ti te da igual, porque lo que te piden es el trabajo. Y el trabajo, este hemos visto que era el incremento de energía. En este caso potencial, ¿no? ¿No? Entonces sería la línea potencia al final, menos la línea potencia inicial. Entonces, claro, como yo lo estoy considerando, la final sería esto. O sea, sería la masa, que es 220, por 9,8, por menos 122,5. O sea, menos la línea potencia inicial, que es cero, porque yo consideraba que la altura inicial es cero. 264.110.000. Vamos a ver. ¿Qué quiere decir que el signo es negativo? Que cuando yo dejo caer algo, me da energía. O que está perdiendo energía. ¿Vale? Vale. ¿En qué se transforma esa energía? Pues se transforma en energía cinética. ¿Cuándo se ve esa energía? Cuando te das la cabeza. Vale. Te das la cabeza. Tú ves que esa energía que tenía antes, que tenía una energía que va perdiendo, no va perdiendo. Esa es otra forma de energía cinética. Y cuando te das la cabeza, es cuando te das la cabeza. Entonces, el trabajo del campo gravitatorio, que es un campo gravitatorio, es que si es de más altura, menos altura, se da energía. ¿Vale? Pero si tú no quieres subir, te tienes que dar energía. Si tú quieres subir algo al tercero, tienes que dar la energía. Ahora, si lo sueltas, te devuelves la energía que tú la hagas. Vale. Y es lo mismo, porque yo, por ejemplo, para calcular el trabajo, no hubiera hecho la diapotencia final de la inicial. Yo hubiera puesto directamente la final. No, hay que restarla. Solo la inicial como es cero, pero hay que ponerla igualmente. No, no. No.